No, pero si que pasa, porque usted puede que se alara, si nadie la estaba de ahí, no la señora. ¿Estamos jalando? ¿Estamos jalando? No, deja pasar. Hay que llenar todavía, ¿no? Esteewood, nosotros, ¿estamos?, para ver si queres acudir a los platos, para ver si queremos que la gente sea ennutrido. ¿Estamos jalando? Una independiente que de esta violencia haya va a girar, ¿está ven o no? ¿Esto no lo puede hacer en traer? No puede ser anuncio, porque ustedes están ganando la señora. ¿Estamos de miedo? Tienen una lámpara, que vayan a la presentación. ¡Ya déjelos, nada más esta transitaria. ¿Está bien? ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video